Gracias. Cuando el mundo se acabe de seguir amando, tendría que decir que es mi primera experiencia como productor. Lo cierto es que en esta ocasión hemos alternado los papeles, Pilar Sueiro y yo. En las anteriores películas siempre Pilar había asumido la producción ejecutiva y yo había escrito y dirigido. En esta ocasión yo he visto Nacer y ya tenía muchas ganas de dirigir, de contar una historia. Hacía años que tenía esta idea, perseguía esta idea de dirigir una película. Ella anteriormente había dirigido varios cortometrajes y quería realizar su largo. Yo la apoyé en esta iniciativa hasta que finalmente conseguimos rodar Cuando el mundo se acabe te seguiré amando. Cuando el mundo se acabe te seguiré amando es una historia romántica, yo diría que un drama romántico, una historia de amor al límite en la que yo quería contar la historia de Natalia, una pintora que estaba muy enamorada de su compañero. El personaje de Natalia es admirable. Es una mujer que lleva su lucha, lucha por defender su sentimiento hasta el último momento. ¿No tienes lluvia? ¿No? Silencio. ¿Cómo que no? Te conozco mejor de lo que crees. Y sé muy... ¿Motón? ¡Rueda! Tres, cuatro, primera. ¡SAC! Acción. Es evidente que las cosas han cambiado, que nosotros tampoco somos como antes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo te quiero. No pensabas ir a esperar a tu hermanita. Me siento tan sola. A todo el mundo le ocurre eso. Se vive más solo con tu pareja cuando no te quiere que no teniendo a nadie a tu lado. ¿No te gustaría vivir sola? No. No me gustaría. No sabe muy bien por qué la rechazan. Entonces, se siente tan insegura que intenta, a través de otros personajes, acercarse al mundo de su amor, que es un escritor. Entonces, intenta, a través de los sueños, ni siquiera a los suyos, sino a los de su pareja, pues, recuperarlo. Me empeño en ser escritor y no sirvo ni para pegar un sello en una puta carta. No era necesaria esta magnífica interpretación para demostrarme que mis personajes son ridículos. Y las situaciones inverosímiles. ¿Qué crees que hago? Die noche sentado frente a esta puta máquina de escribir. Intento crear algo bueno, pero es que no lo consigo, Natalia. No lo consigo. Yo pretendía todo lo contrario, Hugo. Lo único importante es salvar lo nuestro. Es que no lo entiendes. Natalia es o una víctima del amor o una heroína del desamor, según se quiera entender. Yo diría que es una heroína porque en los tiempos en los que vivimos es muy admirable comprometerse tanto con tu sentimiento, ¿no? Por eso me voy. Eso no, Hugo. Por lo que más quieras. No te vayas. La decisión está tomada, Natalia. Me voy a un hotel a acabar la novela. Tal vez sea lo mejor para los dos. No debes hacer eso. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. No lo hagas. No es poner en la galería si no quieres. Cancelaré la entrevista de televisión. Pero no te vayas. Por favor, te lo ruego. No te vayas. ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo creo que es una historia de amor a contracorriente, quizá. En la actualidad, en la que la mujer de alguna manera quiere superar o equipararse al hombre y en este caso decide dejarlo todo y por eso, por recuperarlo y por seguir manteniendo esa historia que ellos han tenido juntos. Yo admiro a Natalia. Es un personaje que no sé si tengo mucho de ella o realmente no quiero admitir ciertas cosas de ella. Porque, como ya he dicho, es tan valiente que va asimilando todas las sensaciones que tiene y no da la espalda a la vulnerabilidad. Entonces, realmente, para ser una persona como ella hay que ser muy echada para adelante en ese sentido. Lo más cómodo hoy en día es congelar un poco el sentimiento. Y en este sentido, por una parte, tengo mucho y tengo poco de ella. Yo creo que a veces he llegado a sentir lo mismo que sentía Natalia, cuando desamor, cuando te sientes rechazado. Y he sabido trabajar con sentimientos que tenía un poco en el pasado y que los he vuelto a resucitar delante de la cámara. Quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar. Dejaré la pintura. Colaboraré más estrechamente contigo. Me convertiré en una supermujer capaz de transformarse en la que tú necesites en cada momento. Seré tu compañera, tu secretaria, tu amante, tu heroína, tu puta. Pero, por lo que más quieras, Hugo, vuelve a casa. Tienes que dejar el alcohol. Mira lo que está haciendo contigo. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Ha sido muy interesante como trabajo, porque el llegar realmente a dar vida a Natalia me ha hecho crecer mucho y me ha hecho desbloquear una serie de cosas, de sentimientos. Y ha sido realmente maravilloso encontrar un poco ese personaje a través de mis propias sensaciones. Es una historia de amor llevada al límite y narra un poco la autodestrucción de una persona, como arrastra a su pareja. Quizá por la incomunicación que existe, surgen los celos, el miedo a la inferioridad. Entonces, pues esa persona se empieza a autodestruir conscientemente, yo creo. Y pues arrastra a su pareja en un hundimiento psicológico, se destruye la pareja. Pero yo creo un poco la moraleja final es que el amor que todo lo cura y que nos podemos salvar y redimir a través del amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Su papel es el contrapunto, digamos, porque es una chica alegre, divertida, que llega de provincias, es actriz, ha interpretado teatro y llega a Madrid a meterse en la escena de lleno. Ella quiere comerse el mundo. Amanda es el contrapunto de los personajes que hay, porque son todos unos personajes como muy atormentados, muy dramáticos, que están siempre al borde del abismo. Y de repente llega pues Amanda, que es una persona completamente feliz. Es una persona muy intuitiva. A la vez yo creo que un poco con el atrevimiento que da la ignorancia, ¿no? Es una aspirante actriz que se viene a comer el mundo. Es muy alegre y se da cuenta de la historia terrible que está pasando entre su hermana y su pareja. ¡Ey! ¡Es la nueva actriz de Luis Berlanga! ¡Que soy la nueva actriz de Luis Berlanga! Hola. Hola. ¿Tú eres Fabio, verdad? Sí. Hola. Hola. Yo soy Amanda. ¿Tú eres? Tú eres la de la bofetada, ¿verdad? ¿Qué bofetada? En la galería, sí. La de la bofetada, sí, esa soy yo, sí. Qué va a la vida. La bofetada, sí, esa soy yo, sí, soy yo, sí. ¡Ay! ¡Qué tontería! El público también tiene varias posibilidades, ¿no? Se puede identificar pues con el personaje a lo mejor más práctico, más divertido, más alegre que es la hermana o con el personaje de Natalia. ¿Motor? ¿Dónde? Acción. ¿Carta? Y por eso quiere casarse contigo. Quiere tener un hijo y formalizar vuestra relación, ¿sabes? ¿Quieres tener un hijo? Sí. ¿Y tú? ¿No quieres tener un hijo conmigo? Anda, déjame que estás borracho. Contigo no me siento inferior. Hagamos un hijo, verás qué rico. Venga, déjame y vete a dormir la mona. Al principio pues no me parecía mucho, mucho al personaje, pero he intentado pues meterme, he empezado a beber, a fumar, que yo odio el tabaco, pero bueno, ahora ya lo he dejado todo otra vez porque ya he acabado el rodaje. Pero nada, para saber lo que es estar así acabado, ¿no? Destrozado, en el alcohol. Si utilizases el ordenador, ahorrarías muchos folios. Sabes de sobra que soy incapaz de crear con el ordenador y que solo lo uso para pasar los textos a limpio. ¿Por qué tienes ganas de fastidiar? ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo puedo pensar en ti, aunque con los ojos cerrados te veo siempre. Ya, cuando el mundo se acabe te seguiré amando. Hemos ensayado como dos meses con Cristina, también he ensayado solo con Pilar y nos ha ayudado mucho porque hemos improvisado en los ensayos y hemos sacado de nosotros lo que estaba ahí, ¿no? Hemos intentado adaptarlo a nosotros mismos, ¿no? Tienes que demostrar a todo el mundo que eres un artista. Natalia Martínez, el arte del lienzo. Ni en la tele que vas a contar. Ya sé. Comparto mi vida con un escritor de segunda. ¿Qué digo? De cuarta categoría. Es un hombre atormentado que escribe novelas esperpénticas de mujeres rutilantes que viven en las más absurdas fantasías. Es un escritor que ha tenido mucho éxito en un pasado reciente, como con sus novelas, pero ahora mismo todo lo que escribe, su editorial no quiere publicárselo, entonces se va hundiendo cada vez más en su mundo interior, bebe mucho, deja de escribir. Lo que escribe no es interesante. ¿Sonido? Sonido dentro. ¿Motor? Rueda. Tres, tres, primera. ¿Sonido? Sonido dentro. ¿Motor? Rueda. Tres, tres, tercera. No. ¿Chan? ¿Acción? No me di cuenta de que te miraba. Yo sí me he dado cuenta, Hugo. Estabas pensando lo mismo que yo. No, Natalia. ¿Sonido? Venga, nos vamos a hacer otra vez. Silencio. Sonido dentro. ¿Motor? Rueda. Veinticinco, ocho, once, tercera. ¿Acción? Bueno, que se joda. Vámonos. Eso lo ha buscado. Es un mierda que se hace llegar aquí ni a la altura de los trenes. Aplausos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vale! Gracias. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Muchas gracias! Cuando el mundo se cae lo que se viene llamando es realmente la frase que tiene constantemente este personaje Natalia, para vivir y funcionar. O sea, ella adopta el desamor como un leitmotiv y del desamor que ella está sintiendo pues crea toda una historia en la cual ella misma interviene. ¿Cómo estás Natalia? Estás aquí. No, yo creo que ya es bastante. No puedes seguir así. Estás minando tu salud. No sé. No te preocupes por mi salud. Naturalmente que me preocupo. Es una historia sentimental muy bonita, la verdad. Yo creo que... Hacía tiempo que no se afrontaba una historia de amor, sentimental, romántica. Lo hacía de alguna manera. Muy bonita. Yo cuando leí el guión, quiero decirlo. Al final me emocioné y todo. No es broma. Y me cuesta, ¿eh? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Intentar qué? El vivir juntos, ¿qué va a ser? Compartimos la misma vocación por la pintura. Yo te amo desde siempre, desde el primer instante en que te vi. Eres la mujer de mi vida. O tú o ninguna. Te quiero, Natalia. Es que no lo comprendes. Te quiero. Fabio es un pintor, bohemio, pícaro, pero tierno. Natalia, pintora también, su amor platónico de siempre, pero súper enamorada de su pareja. Entonces, claro, cuando hay pasión por en medio, no hay nada que hacer. Nunca te he dado esperanzas, Fabio. Lo que pasa con Hugo es un problema que me ataña a mí. Bueno, mejor dicho, a Hugo y a mí. Pero a nadie más. Yo te quiero, Natalia. Sé que lo estás pasando mal y me duele. Estoy seguro de que sabría hacerte feliz. Cuando el mundo se acabe, te seguiré amando. Es una historia romántica, como decía. Una historia de amor al límite que yo he querido desarrollar en el Madrid de los Áusias porque me parecía el marco más idóneo y la ciudad de Madrid me entusiasma. Hola, ¿qué tal, Sulemana? Bien, gracias. Tres, dos, cincuenta. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, dos, tres. Tres, tres. Kizumbo. Es más divertido que lo que es, una risa así fuerte. Ahora tienes que empezar a pensar una cosa, es la fundamental, que la cámara no es una máquina, la cámara es un tío que está en la barra de un bar y que tú le metes pestaña para ligártelo, ¿entiendes? Es meter pestaña. No sabes lo que es meter pestaña, hija, ligártelo, vamos, ligártelo al tío que en este caso es la cámara, aunque sea femenino, masculino. Ese gran director que le hace el casting es nada menos que el maestro Luis García Berlanga que ha querido colaborar en esta película. Dios mío, esta chica que luego puso... Verá, no me queda más remedio que ser breve y directo. Tiene que salvarla, doctor. Si sale con vida será un milagro, pero desde luego no mérito mío. Muchas gracias. Esta noche vamos a celebrar una sesión de hipnotismo. Y luego ya nos vamos a... Me gustaría que nos hablases de esa particularidad en tu pintura. ¿Quieres decir que cuando tú pintas algo no estás reflejando exactamente lo que ves? Cristina, tú le haces la segunda pregunta para que él te responda a ti, ¿eh? Sí, pero que se responde como el rito. Como que estamos pensando en la pregunta. Si me das una palabra para ti, ¿vale? Pues empiezan a preguntar. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Cuál es la fuente de inspiración de Hugo Cerqueira a la hora de escribir? Perdón, pero no la hemos entendido. Si puedo incorporarse un poquito... Silencio, por favor. Sonido. Sonido adentro. Fotón. Rueda. 35, 2, primera. Acción. Creo que tu próxima película no va a ser de terror. No. Hago de cura, que cuelga los hábitos por falta de vocación. ¿Y corta? Esto. Sinceramente ha sido para mí una experiencia nueva y una experiencia interesante. O sea, ves las cosas de forma distinta cuando diriges a cuando produces. También eres consciente de que desde el punto de vista de productor, que una película tiene matices distintos en cuanto a que el éxito o el fracaso de una película muchas veces puede depender de la producción, de cómo esté realizada la producción y cómo esté planteada la producción de la película, ¿no? También decir que, por supuesto, a mí lo que me interesa fundamentalmente es escribir y dirigir y es lo que voy a seguir haciendo, pero sin descartar en ocasiones poder alternar las tareas de director con las de productor. Se me olvidaba decir que quiero darles las gracias a Pilar. Pilar Suhira, nuestra directora, a Momo, por... ¿Cómo diría yo? Por arriesgar, como pocas personas lo hacen, con gente, con actores, que no son conocidos, que también son estupendos, ¿no? Gracias, Pilar. A mí me gustaría dar las gracias a Pilar porque me ha dado esta posibilidad de interpretar un personaje que es realmente comprometedor. O sea, es un personaje que implica dejarte la piel, ¿no? Y es realmente lo que queremos todos los actores, ¿no? Personajes así, que tengan un fondo, que puedas trabajarlos y que puedas utilizarlos para entregar cosas de ti. Espera, esa película decían que faltaba un beso, ¿no? No. ¡Abrir! Ya. La película se llama Cuando el mundo se acabe te seguiré amando. 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 Corto. Corta, eh, Jerry, corta. No gasto cinta que no tenemos cinta, ¿no? No me jorobes, Jerry, por favor. Estamos dentro. Jerry, ¿quieres cortar, por favor? No. 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 No.